El día de ayer recibimos aquí a varios abogados, entre ellos al penalista Wilber Medina, quien ha sido abogado del expresidente Alan García, y hizo algunas referencias a la causa de Ollantumala y su cónyuge. Por eso hemos sido llamados por el doctor Julio César Espinosa, que es abogado defensor de Ollantumala, que tiene algunas precisiones que hacernos sobre lo dicho. Pero yo también quería preguntarle, ¿qué pasó con la sesión que estaba prevista de ayer? Era una sesión de jueces supremos, de vista de causa, que no tuvo lugar, porque uno de esos jueces se inhibió. Cuéntenos cómo podemos comprender eso, por qué nos centramos de esto a última hora, postergando este proceso. Sí, buenos días, Fernando, Patricia, Aldo. Lamentable lo que sucedió para nosotros, ¿no? Bueno, en concreto, el juez Hugo Príncipe comunicó el día de ayer que se inhibía, se apartaba del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque él sostiene, y nos parece respetable, y estamos en buena cuenta conformes con su criterio, porque preserva cualquier duda sobre su imparcialidad. El hecho de la relación obvia, pública, que tiene por ser en mano de la ex procuradora Julia Príncipe, que participó en la etapa inicial de este proceso. Entonces él dice, si mi hermana participó, y además fue parte contra, porque era procuradora contra los señores Ollantumala, yo prefiero apartarme de casa. ¿Y cuándo se dio cuenta que era hermano de la señora Príncipe? Bueno, ese dato concreto se presentó ayer formalmente, y para nosotros lo lamentable es que, digamos, la burocracia en la Corte Suprema de Poder Judicial funciona de manera tan lenta, tan poco efectiva, para resolver estas cuestiones que no tendrían por qué incidir en un debate que debió producirse, porque... ¿Usted no pensaba en recusarlo nunca? No, porque nosotros... ¿Osted se sentía tranquilo? ¿No se interesaba? Nosotros conocemos, más allá de las cuestiones personales que puedan haber surgido entre la señora Julia Príncipe y la señora Heredia, que también son de público conocimiento, nosotros siempre estuvimos seguros, primero de la honorabilidad del otro Príncipe, y de su trayectoria como juez supremo. Entonces nosotros decíamos que conforme a su trayectoria, a sus criterios, que nosotros los conocemos jurídicos, en la jurisprudencia, sabemos que él va a intervenir de manera puntual en una cuestión donde lo que se tenía que definir es si la prisión... ¿Cuánto tiempo de retraso significa esta inhibición? A ver, legalmente, en tres días se debe resolver la inhibición, llamar al juez reemplazante y señalar la nueva fecha para la vista de la causa. El juez reemplazante tiene que estudiar el expediente. El juez reemplazante se integra al colegiado en una nueva fecha donde deliberarán en privado la causa y estimamos que eso deba ocurrir aproximadamente en una semana a diez días. Lo lamentable es que para poner en prisión a las personas, el sistema funciona de manera célebre, feriados, domingos, en hora de noche y detrás noche, pero para atender pedidos de libertad. Con el fundamento que nosotros hemos explicado, pues se generan estos desencuentros... Hemos comprendido su queja, que es completamente comprensible, sobre las tesis, sobre el proceso que mencionó el doctor Medina el día de ayer. ¿Qué cosa es lo que le ha disgustado? Bueno, más que disgustado, precisar en honor a la verdad dos temas concretos. El señor abogado Medina señaló que acá estaba, en el caso de Humala, es muy diferente porque está probado que ha habido compra de testigos. Y ese es justamente el tema que nosotros estamos pidiendo a la Corte Suprema que revise. Es decir, en la jurisprudencia y en el derecho procesal, cuando se imputa obstaculización de la investigación, por ejemplo, influir en testigos, se hace referencia al propio proceso donde el investigado está siendo llevado o inculpado. Algunos juristas piensan, sin embargo, que el comportamiento judicial del imputado, en otros casos, puede ser tomado en cuenta por la justicia. ¿Usted niega eso? Específicamente. La imputación por compra de testigos no pasa de ser una hipótesis que nunca se discutió, que nunca se debatió durante nuestra investigación porque es un tema que pertenece a otro proceso y cuya prueba nunca fue debatida en audiencia. La audiencia fue pública. No se debatió el contenido de las evidencias que supuestamente podían probar una compra de testigos en un proceso de hace más de 10 años. Yo comprendo su situación, pero tampoco es mala la Santísima Trinidad. Es una sola persona, ¿no? Es uno en uno. Entonces, si habrá hecho algo en otro juicio, uno trae a sospecho al tuyo. Bueno, a ver, no hay ni un solo proceso por compra de testigos, presunta, que se haya iniciado en ninguna fiscalía. Más allá de una información periodística que no determina... Las investigaciones, madre mía, fueron una vergüenza. Una vergüenza. No hubo ninguna investigación, ni la hay al día de hoy. Pablo Sánchez y César San Martín, esa investigación fue una vergüenza. Bueno, no guste o no, ese es un tema... Señor, ¿y le parece injusta también la presión preventiva dictada contra los directivos de Odebrecht? Yo lo he explicado, lo dije acá hace unos días, la regla, se trate de un poderoso o de un pobre, se trate de un empresario o un ciudadano de a pie, es la regla fundamental, es la libertad y la presión, la excepción en cualquier país civilizado. ¿Usted no lo hubiera aplicado entonces? Por supuesto que no. Habían alternativas muy funcionales que pudieron haberse implementado en cualquier caso. ¿Por qué no se usa la fianza en el Perú casi, la causa? Se usa, pero los jueces optan por la decisión muchas veces más dramática que puede ser más simple. Fíjense, una cosa curiosa que... Un segundo, por favor, sí, un segundo. Sí, dígalo, dígalo, pero un segundo. Por ejemplo, una cosa poco creativa, el juez Concepción, si han escuchado a la audiencia, para el señor que está en la clínica ha dicho, lo controlo vía WhatsApp. Así lo ha dicho, para vigilar, porque WhatsApp te permite control electrónico hasta por videollamadas. Que tiene cáncer, el señor Ferraz. Así es, hasta por videollamadas. ¿Por qué no se puede aplicar eso y eso reemplazaría inclusive al grillete electrónico que es mucho más costoso? Entonces, hay alternativas legales y creativas que los jueces lamentablemente no implementan. Doctor Juro César Espinosa, hemos comprendido que se opone usted a la prisión preventiva para llamar a tu mala y que objeta que se haya hecho una referencia a la compra de testigos. Tenía entendido que también rechaza que el permiso dado para que los niños puedan salir con otras personas sean un motivo para que se desconfíe del arraigo. Muchísimas gracias por su presencia, señor Espinosa. Que tenga buenos días. Hacemos una breve pausa y retomamos a la presión de noticias. ¡Gracias!